Estamos muy contentos y muy entusiasmados con esta edición del Quién es Quién, que es la número 22. O sea, estamos por empezar animados por el hecho de que casi ininterrumpidamente hayamos llegado a la edición 22. También tenemos el décimo Expocom, que son la muestra de los trabajos y las producciones de todos los alumnos de todas las cátedras de la carrera. Y también tenemos, en este caso, el séptimo foro de graduados, donde convocamos a los graduados de la carrera que están desempeñándose en distintas áreas a trabajar y a escucharnos y a dialogar y a abrir un espacio de diálogo compartido con ellos. Por suerte, los docentes, los alumnos, los graduados han respondido muy bien en cuanto a que han hecho llegar muchas propuestas de trabajo al departamento y eso nos aligna y nos anima. Así que estamos en plena organización, en pleno trabajo. Las jornadas empiezan mañana en el Teatrino de la Trapalanda a partir de las 9 de la mañana. Así que, bueno, estamos muy contentos. ¿Y para este encuentro se han definido temas o ejes centrales para el debate? Bueno, este año han surgido algunas cuestiones que no han sido, digamos, no han estado presentes en otras ediciones, en otros años. Por ejemplo, trabajo con las organizaciones territoriales y con las organizaciones sociales de la ciudad. Tenemos varios grupos dentro del departamento de proyectos de extensión o de investigación que están trabajando con las organizaciones. Así que hemos convocado a las organizaciones a una jornada de trabajo el día miércoles por la tarde. Es una cosa innovadora, de algún modo. Hemos pensado también, en virtud de que ha habido varios docentes que se han jubilado en el departamento, que, bueno, vengan a compartir algunas experiencias desde sus cátedras o desde su trabajo de tantos años en la universidad. Tenemos muchísimas producciones de los alumnos, por suerte, y eso hace que los chicos también se hayan integrado y hayan participado en la organización, organizando todo lo que tienen para mostrar. Tenemos también los proyectos de investigación, como todos los años, y en el foro de graduados vamos a trabajar desde la puesta en conocimiento, por decirlo de alguna manera, de los planes de estudio nuevos que el departamento está trabajando.